Hola, niñas y niños, les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy le damos la bienvenida a nuestro querido maestro, Pedro Fabián. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Larisa. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de quinto grado. ¿Están listos? Pero antes, vamos con nuestro amigo Ajo Listo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¿Cómo están, niñas y niños? El día de hoy reconoceremos cuál es la relación que existe entre la distribución de los principales espacios industriales con la localización de recursos minerales, energéticos y comunidades. Bueno, me parece muy interesante el tema de hoy, profesor, porque hace poco recibí unos aretes de ámbar que le había encargado a mi amiga Janet. Serán un regalo para mi abuelita, ya que va a ser su cumpleaños. ¡Oh, muchas felicidades para tu abuelita, Larisa! Pero, ¡qué afortunada coincidencia! Lo que acabas de comentar nos puede apoyar en la clase. Cuéntame más. Como le decía, se trata de unos hermosos aretes de ámbar. Mi amiga vive en Simojovel, de Allende, en el estado de Chiapas. Janet me cuenta en la carta que venía junto con el regalo que allí se localizan muchos yacimientos y minas de ámbar y que más del 70% de la población del lugar se dedica a extraer este recurso. Además, muchas personas que viven allí son artesanos que se dedican a elaborar joyería de ámbar. Larisa, ¡qué maravilloso ejemplo acabas de compartir! Muy adecuada para continuar comentando acerca de la minería. Pues en este caso se relaciona la extracción de ámbar con una actividad de transformación, como es la elaboración de joyería de ámbar. ¿Cómo me gustaría ir a Simojovel y conocer directamente esa relación entre la minería y los artesanos de ámbar? Es una gran idea, Larisa. Aunque sabemos que por el momento no podemos estar o ir a visitar, estoy seguro de que en algún momento podrás hacerlo. Y entonces acuérdate de tomar muchas fotografías para compartir con todos nosotros. A propósito, maestro, me surgió la duda. ¿Por qué dijo que era una gran coincidencia lo de los aretes de mi abuelita y la clase de hoy? Para eso te invito a ver el siguiente video. Adelante. Ámbar, joya mexicana, pedazo de sol que atrapa la luz y encierra vida. Emprendimos la búsqueda de la Gema de Chiapas. Llegamos a la capital, Tuxtla Gutiérrez. Recorrimos la sierra durante más de cinco horas por una carretera de sinuosas curvas. Arribamos al municipio de Simojobel, Tierra del Ámbar, enmarcada por café, maíz y chile. Nos adentramos a la comunidad de Pauch, que en Sotzil significa ámbar. Estamos en Simojobel, Chiapas, cuna del ámbar. En minas como esta es de donde se extrae esta resina petrificada. Sostén de miles de familias mexicanas que la transforman en joyas y esculturas. Ropa y botas colgadas afuera de la mina indican que hay hombres trabajando. Josué tiene recuerdos desde niño de aquí, dentro de las minas, cuando jugaba mientras su padre y abuelo picaban piedra. Las minas son una especie de cuevas, de grutas, que los mismos trabajadores cavan sobre escabrosas laderas en medio de la sierra chiapaneca. Caminamos kilómetro y medio para llegar hasta ellas. Desde la entrada comienza el langosto pasaje de tierra frágil. Pocos metros se puede estar de pie. El resto se recorre a gatas como única opción. Josué está casado y tiene un hijo. Solo pudo estudiar hasta primaria. Y hoy, para poder sacar adelante a su familia, como muchos hombres de la comunidad chapaneca, penetra en las entrañas de la tierra en busca de la llamada cápsula del tiempo. El cincel, el mazo, la linterna y la carreta, mismas que se han usado por generaciones, son las únicas herramientas que porta Josué para extraer el ámbar. Sabe que cada paso aquí dentro tiene que ser calculado escrupulosamente. De ello depende su vida. Así como lo estás haciendo así, es como has excavado todo el día. Sí, así es. Vamos a llegar hasta aquí. Oye, pero está, es muy riesgoso porque es demasiado frágil. Sí. ¿No hay forma de asegurarlo? Es hasta muy famosísimo. Sí, está muy famosísimo. Sí, no, no hay forma. No hay forma de tener más seguridad. Más de 4,500 familias son las que están registradas en un padrón que viven directa, se benefician directa o indirectamente porque todos los artesanos también generamos empleos. Llevo desde los 12 años, pues mi mamá quedó viuda y a venir con mis abuelos aquí en Simojovel. empecé a ver lo del ámbar. Me empezó a hacer interesante ver cómo la piedra la convertían en una gema tan preciosa que ya la miraba en collares, aretes, dijes y me dio muchas ganas de ver cómo poder trabajar este ámbar. El ámbar es la resina más dura en el mundo. Científicamente, también juega un papel importante, es como una cápsula del tiempo. En algunas ocasiones, en su interior, tiene atrapados animales, plantas o pedazos de estos, lo que ha permitido observar y estudiar la evolución de algunas especies que en muchos casos ya no existen. ¿Qué te pareció? Maestro, es del lugar al que quiero ir. Me gustó mucho conocerlo, aunque solo sea en el video. Ahora, me aumentaron las ganas de ir. Quiero comprar mucha artesanía de ámbar para regalar a mi familia o a mis amigos. Y como dijo, ¡qué gran coincidencia! Me parece muy bien. Me invitas cuando vayas. Por ahora continuaremos con el desarrollo de nuestro tema. ¿Te parece? Sí, profesor, comencemos. Te voy a presentar una imagen. Después de observarla, me vas a comentar algunas características de la pequeña minería que vimos en la clase pasada. Muy bien. La pequeña minería es aquella que emplea poca mano de obra. Como se puede observar en la imagen, no tiene un desarrollo tecnológico elevado. Extrae poca cantidad de mineral y entonces sus ganancias también son escasas. Muy bien, Larisa. La pequeña minería por lo general se desarrolla en un entorno rural. Puede considerarse una actividad económica primaria, ya que únicamente se extrae mineral del subsuelo y no implica ningún proceso industrial. Y por lo general se ha desarrollado por cuestiones históricas o culturales. Y si se diera algún proceso de transformación del mineral, nos estaríamos refiriendo a una actividad secundaria mineral industrial, ¿verdad? Así es. Justo como observamos en la imagen. Pero dime, ¿conoces aquí, en México, alguna localidad que desarrolle pequeña minería? Sí, profesor. Precisamente unos vecinos me contaron hace tiempo que aquellos nacieron en una ranchería de Zacatecas donde se extrae mineral de plata. Sus familiares son mineros que extraen la roca que contiene el mineral y de ahí la llevan a plantas de beneficios en localidades urbanas como Fresnillo para poder separar lo que sería el metal útil. Y bueno, ¿nos puede explicar qué son las plantas de beneficio? Es que la verdad tengo esa duda. ¿Me suena algo como que es industrial? Tienes razón. Precisamente son los procesos industriales a los que se somete la roca para obtener el mineral útil. Pero, ¿por qué crees que deben llevar el mineral a las plantas de beneficio? Bueno, yo creo que es porque no hay una industria de ese tipo en dicho lugar. Además, los caminos no son buenos. Y me han comentado que ya muy pocas personas se dedican a la mina. Te felicito. Estás en lo correcto. Acabas de mencionar dos ideas que son factores que consideran las industrias para ubicarse en un determinado lugar. Vamos a realizar la siguiente actividad para recordar los factores de localización industrial. Mira, en el pizarrón tenemos una serie de imágenes y aquí en nuestro escritorio tenemos unos nombres de factores. Ok. Entonces, igual me vas a ayudar a colocar al lado de cada imagen a qué tipo de factor pertenecen. ¿Qué te parece? Muy bien. Ok, entonces, pues vamos a empezar, Larisa. Mano de obra. Mano de obra. Y a mí me parece que iría en esta imagen. Ok, perfecto. Y seguimos con las siguientes. ¿Qué te parece? En la siguiente, ¿qué dice, Larisa? La siguiente dice infraestructura. Perfecto. Y sería, quedaría perfecto en esa. Muy bien. La otra imagen ya veo que tiene así como... Como, pues, tecnología. Tecnología. Muy bien. Y el siguiente factor, ¿qué dice? A ver. Tecnología. La otra es un vehículo... Podría ser... ¿Qué factor? Transporte. El transporte, perfecto. Vamos a ponerla de este lado. Muy bien. La siguiente, recursos financieros. Perfecto. Muy bien, Larisa. Aquí es donde tenemos la tarjeta y los billetes. Exacto. Bueno, la siguiente, recursos naturales en esta imagen. Muy bien. Muy bien. Y tenemos entornos sin conflictos. ¿Ese en dónde quedaría? ¿En la primera imagen o en la segunda? En la segunda. Perfecto. En la de abajo. Muy bien. Y por último, incentivos fiscales. Exactamente. Muy bien. Además de la mano de obra necesaria para llevar a cabo la actividad industrial, debe de haber infraestructura adecuada, como por ejemplo, los caminos, carreteras o las líneas de conducción para agua. Podemos mencionar que se requiere energía, de preferencia a bajo costo, para poder operar tecnología de punta para facilitar los procesos de producción, traslado de mercancía, entre otros, así como transporte, recursos financieros, recursos naturales de interés económico. En este caso, los minerales, incentivos fiscales y un entorno sin conflictos. ¿Cómo un entorno sin conflictos, profesor? No entiendo. Muy bien. Y así, por ejemplo, en ocasiones una industria puede generar descontento de la población cuando, como consecuencia del desarrollo de su actividad, se ocasionan problemas ambientales o bien, se puede llegar a presentar conflictos sindicales por el uso de territorio, entre otros, lo cual crea un entorno de incertidumbre para las industrias. Ahora me doy cuenta, profesor, porque a pesar de haber yacimiento mineral en la ranchería que comentamos, tal vez no ha habido alguna empresa que le haya interesado establecerse allí. Por eso, no hay un desarrollo industrial. Así es. Tal vez en ese lugar los caminos son de terracería. No hay suficiente agua para sostener una industria, ni tecnología, ni transporte adecuado, ni recursos financieros o incentivos fiscales. Y por lo que comentas, los trabajadores de la pequeña minería han tenido que movilizar su producción a centros que sí están provistos con todos los servicios que la industria requiere. ¿Entonces esas condiciones sí se encuentran en fresnillo? Es correcto, Larisa. Y por eso, en fresnillo, se ha desarrollado una actividad industrial minera de las más importantes del mundo, ya que es un sitio que cuenta con una de las mayores reservas de minerales preciosos en el planeta. Se trata de un espacio que cuenta con todas las ventajas para producir, distribuir y comercializar los recursos minerales. Qué interesante, profesor. Sí, Larisa. De manera general, podemos decir que las industrias suelen agruparse en zonas urbanas, en los denominados parques industriales. Espacios que se caracterizan por tener una alta concentración de empresas e industrias que aprovechan ciertas ventajas que estos lugares les ofrecen, como por ejemplo, la cercanía a mano de obra calificada, a un mercado de consumo, suministro de servicios básicos como agua, luz, alcantarillado, vías de comunicación, telecomunicaciones y tecnología, entre otras. Pero bueno, profesor, ¿nos podría dar un ejemplo de parques industriales en algunos de los continentes? Claro que sí, Larisa. En América, en la zona sur de Bahía de San Francisco, en el norte de California, en los Estados Unidos, se ubica uno de los parques industriales que concentran un gran número de industrias electrónicas y de telecomunicación, con empleo de alta tecnología y un fuerte poder económico, es el denominado Silicon Valley o Valle del Cilicio. En Asia, podemos mencionar a el Kisad Khalifa o Sueño del Desierto, una zona industrial de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos, altamente tecnificada y con gran conectividad hacia mercados de todo el mundo, a más de 4.5 billones de consumidores, y donde se lleva a cabo la fundición del aluminio, industria química y otras industrias manufactureras. ¡Guau! ¿Verdad, maestro, que es muy probable que en nuestras casas tengamos algún producto que haya salido de estos parques industriales? Es muy probable. Ahora, desplacémonos hacia otro continente y recordemos un poco nuestras clases de historia. Regresemos en el tiempo a la época de la primera revolución industrial que inició en el reino de la Gran Bretaña, en Europa, hacia la segunda mitad del siglo XVIII. En ese momento, la explotación intensiva de ricos yacimientos de carbón contribuyó al desarrollo tecnológico y a una economía industrializada. Con este mineral funcionaba la máquina de vapor y fue importante para el desarrollo de la industria. Hoy en día, la producción de acero ha disminuido en el Reino Unido. Sin embargo, si visitamos este país, podemos reconocer la huella de lo que fue esta actividad mediante antiguas fábricas que han ido cerrando y que en la actualidad se utilizan para otras actividades económicas. Maestro, ahorita me acordé que estuve viendo un libro de fotografías y había algunas de la ciudad de Sheffield, en Inglaterra, y se puede ver la antigua huella industrial en el paisaje urbano. Bien, otro ejemplo que puedo compartirles sobre la relación entre la presencia de recursos minerales, energéticos y la industria es para el caso de la minería de uranio. Este mineral energético se encuentra en proporciones muy pequeñas en las rocas de la corteza terrestre. Su uso primordial es de la generación de energía eléctrica, pero también es usado para la industria bélica y en el ámbito de la medicina. Me imagino que ha de ser muy importante y costoso. Así es, y se considera como estratégico por su gran valor económico. Además, es 500 veces más abundante que el oro. Para que el uranio pueda utilizarse como combustible nuclear, hay que someter al mineral a una serie de procesos industriales y estas industrias, por lo general, se emplazan cerca donde se extrae el mineral. Este tipo de minería industrial puede ser altamente contaminante y dañina para la salud, debido a los residuos que genera para poder desarrollarse. Para poder desarrollarse hace un uso intensivo del agua y de energía eléctrica. Mira, países europeos como Polonia, Rumanía y la República Checa llevan a cabo esta actividad. En América, destaca Canadá, en Oceanía, Australia y en Asia, Rusia. Mira, muy bien, Larisa. Mientras estamos, ya terminé de pegar estos mapas en el pizarrón. Ahora los invito a comparar dos mapas de su Atlas de Geografía del Mundo de Quinto Grado. El primero es el que se ubica en la página 99, relacionado con los principales tipos de industria. Les pido por favor, concentren su atención en los países como Estados Unidos, en América, Turquía y Alemania, en Europa, Federación Rusa y China, en Asia. Observen que en ellos se desarrolla la industria acerera, representada con un círculo de color azul. Ahora veamos un mapa que ya conocemos, el de recursos minerales y energéticos, de la página 97. Les pido por favor, observen el símbolo que representa la producción del carbono. De carbón mineral, ¿qué relación encuentran entre estos mapas? Que estos mismos países que tienen el desarrollo de una industria acerera, también son los principales productores de carbón. Lo cual quiere decir que hay una relación entre un tipo de recurso mineral y la industria que se desarrolla en estos territorios. ¡Excelente, Larisa! Veamos otros ejemplos. Identifiquemos ahora el símbolo que corresponde a una producción de mineral de hierro. A ver... Observen que países de América, como Estados Unidos, México y Brasil, son productores. En Asia, China e India son grandes productores de este mineral. Trasladémonos ahora al mapa de la industria. Observen el símbolo que corresponde a la industria de maquinaria pesada. Representada en color café, en el icono de la industria automotriz. Muy bien. Representada en color rojo. Les pregunto, ¿existe relación con la producción de mineral de hierro? Totalmente, profesor. Los mismos países que producen hierro tienen una gran participación en la industria de maquinaria pesada, como en la automotriz. Pero, ¿qué sucede con la energía? ¿Consideran ustedes que existe relación entre los energéticos y los espacios industriales? Bueno, yo digo que sí. Tienes toda la razón, Larisa. Es como si fuera de noche, en nuestras casas hubiera un apagón y no pudiésemos hacer nuestras actividades. Lo mismo sucede con la industria. Si no hay energía, tampoco habrá un proceso productivo. Ahora los invito a ver el siguiente video, que se trata sobre el proceso de industrialización en un país del continente americano, México, en el que podremos apreciar cómo inició el proceso en el siglo XIX. Adelante. Vamos a verlo. De un México caótico a un México próspero. Esa es la definición y así se sintetiza lo que fue el porfiriato en términos industriales. Esta es la historia. Cuando Porfirio Díaz llegó al poder en 1876, se encontró un país en bancarrota. Era lógico, después de tantos años de guerras, revoluciones e intervenciones extranjeras, no podía ser de otra forma. Así que, al grito de orden, paz y progreso, fue que construyó un nuevo país. Y ese país se basó básicamente como símbolo en el ferrocarril. Cuando él llegó a la presidencia, había cerca de 800 kilómetros de vías férreas. Cuando terminó su gobierno en 1911, los kilómetros llegaban a 20 mil y recorrían todo el país. Todo fue modernización. El humo de los cañones fue cambiado por el humo de las fábricas. Se desarrolló la industria metalúrgica en Monterrey, la del vidrio en Monterrey también, las textiles en Puebla y Veracruz. Se modernizaron los puertos como el de Veracruz, como Salina Cruz, como Coatzacoalcos. Se inauguró el famoso ferrocarril transísmico que unía al Océano Pacífico con el Golfo de México. Y además, se modernizó el país. Llegó la energía eléctrica. Tuvimos el automóvil por primera vez. Conocimos el cinematógrafo. Y además, también, los primeros vuelos de aviación llegaron a México. También había teléfono. Todo fue modernización. Casas comerciales, banca, pisos asfaltados en las ciudades. Esa fue la gran modernización e industrialización del porfiriano. ¿Qué les pareció? ¿Identificaron la importancia de la energía para la industria? Sí. Observamos cómo a partir del uso de diferentes tipos de energía, como el carbón, que permitió el desarrollo de las máquinas de vapor o de la introducción de energía eléctrica, se favoreció una industria más moderna. Muy bien. Continuemos analizando el mapa de la industria. Analicemos ahora los países con más alto valor de la producción industrial. Iluminados en color naranja con el tono más oscuro. En América, destacan países como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. En Europa, Italia, Alemania y Reino Unido. En Asia, la Federación Rusa, China, Japón, Corea del Sur e India. Y en Oceanía, Australia. Se trata de países con un alto nivel de industrialización. Muy bien, maestro. Ok. Ahora, consultemos el mapa de consumo mundial de energía de la página 101, donde el color rojo con la tonalidad más intensa corresponde a los países con el más alto consumo de energía. ¿Observan la relación? Sí. Muy bien. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Ah! ¡Ay, qué bueno que los alcancé! Es que quería compartirles algo. ¿Me da chance, profe? Claro que sí, Ale. Ajá, miren. Es que quiero mostrarles una imagen que creo que tiene que ver con lo que están viendo en la clase. Se las voy a enseñar. Dice así. No hay industria sin energía ni recursos minerales. Se tenía que decir. Y se dijo. Muy bien. Veo que aprendiste muy bien la lección, Ale. Muy divertida la imagen que nos presentaste, Ale. Concluyamos ahora con nuestro tema. Para ello les pido que hagan la siguiente reflexión. ¿Qué pasaría si no hubiera esta relación entre industria, minería y energéticos? ¿Y cómo sería nuestra vida cotidiana? Me despido por el día de hoy. No sin antes agradecer a todos ustedes su participación. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con minerales, energía y mano de obra para la industria. Geografía, quinto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Les presento Itzel. Así era yo. Una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día, mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música. Aunque la verdad, yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña, aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día, las computadoras llegaron a mi vida. Y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía. Porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg. ¡Gracias!